En este hospital, quizá ustedes no sepan, pero Lee tuvo una enfermedad un poco severa en el 2008 Y aquí le salvaron la vida Y él está bien contento por esto Y viene y me dice, mira aquí me salvaron la vida Y le digo, déjame ir, voy a agradecerles Voy a agradecerles aquí A decir, hola Vamos a buscar al doctor para decirle gracias ¿Te acuerdas de su nombre? No, yo no, gracias Ay, bueno, pues nada más a dejar mi buena vibra de muchas gracias por haber curado a mi Lee Gracias doctora Bueno, le agradecemos a todos los doctores, doctoras, enfermeras A todos los que estén en este hospital El de primero, bueno normalmente el de China Primero les lavan el cabello Es un lugar muy chiquito Pero normalmente aunque los ven pequeñitos En China están muy muy prácticos Y el precio depende ¿Qué es su cabello? Pero él está explicando como no quiero Vean los colores que aquí tienen Para que veas más o menos Uy qué padre, bien linda Me dejó ver los catálogos todos Ok, no me voy a pintar el cabello Pero bien linda Y bien curiosa Muy curiosa Y ya se lo estamos enseñando español a la chica Bien linda, súper linda Ya ven por qué me encanta la gente de Nanjing ¿Nanjing? Muy chiquita Nanjing ¿Qué es su cabello? Su cabello ya casi Y está de chismoso Que la señorita ya le está diciendo Que tengo un canal Que estoy grabando para el canal ¿Verdad? Mírala, qué bonito Su cabello ¿Cómo ven, Ani? ¿Qué sueños? ¿Cómo quedó? Diez años más jóvenes Ay, guapo Qué hermoso Por ahí ya escuché que dijeron Extranjero Extranjero Pero ¿cómo lo ven? Vean Vean nada más que guapo Pero este niño Vean hermoso Más o menos No rejuvenecieron Ándale, ándale Ay, qué guapo de pez Vamos a ir a comer Ahorita los vemos ¿No está comiendo pez? Este pájaro Ni veo al pájaro Este, allá Espera, ¿qué está comiendo? No lo veo Esta es la comida de hoy Que es verdura Y tenemos aquí Chow Bai Es como bambú Chow Bai Es como bambú Y Chow Do Que son papas Con chilito Y Lee tiene Patata asado Con salsa Y tofu Con salsa Y este Sangre de pato Chuchuchu Y este es mío Es hongo Es como un postre Es mío Pero no lo pude cargar Porque ya era mucho Bueno Vamos a comer Esta es una tienda Que me gusta mucho Pero no se puede grabar aquí Otra vez estamos en Co-co-la Estamos probando Los diferentes sabores Que yo puedo tomar Hoy pedí Té verde con Fruta Y aloe Eso es lo que pedí hoy Y Lee pidió Sandía Buen día Buen día Guau El perrito ya sabe A dónde va El perrito ya sabe Que va a la tienda Le está diciendo Vámonos a la casa Vámonos Ayú 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 Qué caro Ayú ¿Qué es lo que te gusta? Ayú Todo Ayú Todo Todo Ayú 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 Bye 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 Este perro chiquitito Que estaba ahí Se llamaba Frijolito Bien bonito Estoy diciendo Lee Cómo me conquistan Los perros A mí Aquí está Como una especie De mapa De este lugar Es un mapa De cómo era Este lugar Antes Toda la ciudad Cómo estaba Conformada Cómo era Esta zona La ciudad Cómo estaba Conformada Qué bonito Es otro punto turístico Mira Dulce Todavía está Este Aquí Muchos puestos Muchas cosas Muchos Lee Qué bonitas Están las tiendas Bueno Todas son tiendas ¿Verdad? La mayoría De las que están aquí Son tiendas O restaurantes Tierra Es pecajosa Y de ego Es de forma Es de cualquier cosa Animalitos Son manufactura Manifestos Mira Miren Chifao Chifao Qué bonito Qué bonito Ah Ah Qué padre Arriba Miren El famoso gallito Cómo se llama aquí Este gallito Bueno Cómo Cienzo 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 Ya vieron Ahí les pongo la descripción Abajo Patear gallito Por eso se llama El gallito Para proteger Es de ciudades Esta es una pequeña muralla De la ciudad de Nanjing Todavía Andes Patando este Marela Ya es afuera Y arriba Tiene Este militar Para proteger ¿A dónde vamos? Tu casa Ya llegamos Aquí entra Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Tu casa Es esta Ah A ver Qué padre No tiene nada Es que la están renovando Por eso Todavía no compro Unos muebles No No va a ser nueva La idea Voy a agarrar Así De mucha Más Es Callejón de pesos Callejón de besos Besos para todos Mira Mi casa Está aquí Voy a tocar La vuelta Por eso Es el chico No Porque Tienes ahí Y ahí Y entonces Éramos El chico Tetería Tetería Teterías Sí La gente vive aquí Felicidad 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 Que feo 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 Gracias por ver el video.